La huaracha original de esta orquesta, mezclada con reggaetón. Escuchen esta función, tocamos en Portada, Sábado Fantacional, en Arquidia también. Es llevando el sabor del Zulia, huaracha, con el ritmo de moda en reggaetón. ¿De mi autoría? Dice. ¡Vamos! 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 Mira, lo que tengo ahora, los ritmos que bailan a la gente con cualquier generación. Oye, estás con esta combinación, reviento mi guadalchita que trae la. Mira, lo que tengo ahora, los ritmos que bailan a la gente con cualquier generación. Oye, estás con esta combinación, reviento mi guadalchita que trae la. Mira, lo que tengo ahora, los ritmos que bailan a la gente con cualquier generación. Y es que te cumple, y te envío en el cuerpo. ¡Vaya! ¡A bailar! ¡Abroso! Mira, lo que tengo ahora, los ritmos que bailan a la gente con cualquier generación. Oye, estás con esta combinación, reviento mi guadalchita que trae la. Oye, estás con esta combinación, reviento mi guadalchita que trae la, los ritmos que bailan a la gente con cualquier generación. El ritmos mi guadalchita que trae la, los ritmos que bailan a la gente con cualquier generación. Y es que te down por la moneda, los ritmos que bailan a la gente con cualquier generación. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!